¿Antonio Pedro no es Pedro Infante? Cuando veas este video, cambiarás de opinión. ¡Claudio Arturo Vlog! Misterio y más. Hola que tal amigos, antes de iniciar con este video los invito a suscribirse a este canal y a regalarme un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Bienvenidos, hermanos del misterio. Existen muchas razones, amigos, por las cuales una persona decide fingir su propia muerte, sea para escapar de quienes lo quieren matar, o de tener que rendir cuentas a la justicia por sus delitos, o simplemente para cambiar de vida empezando de nuevo. Lo cierto es que estas personas de alguna manera pudieron escapar de la muerte, de modo que para ellas no corre el dicho, no aplica el dicho de que de la muerte nadie se salva. Bueno, por lo menos estas personas han escapado o escaparán por algún tiempo. Pero también, amigos, existen otras, otras personas, otros casos, cuyas muertes han sido reales, pero por razones de conveniencia se les oculta. Así es, amigos, y aquí es donde surge la pregunta, ¿Antonio Pedro es realmente Pedro Infante? Su tragedia comenzó cuando presuntamente sedujo a una mujer ligada a un político poderoso y éste lo mandó a asesinar. Pero sus sicarios no lo hicieron, ya que era Pedro Infante una persona muy querida y le propusieron dejarlo vivir, supuestamente, presuntamente, pero confinado en una isla, en la cual supuestamente estuvo muchos años. Presuntamente se simuló su muerte en el accidente aquel de aviación en el que otros murieron por él. Décadas después reapareció y muchos lo reconocieron, aunque les resultaba difícil dar crédito a lo que sus propios ojos estaban viendo, ya que lo habían dado completamente por muerto. Antonio Pedro, amigos, nunca reconoció ser Pedro Infante, lo cual es comprensible. Si bien era sumamente simpático y se ganó a su público con su canto, con su prestancia, con su desenvoltura, lo cierto era que era un mujeriego empedernido. Y, pues, en su etapa de Pedro Infante, por lo menos, ahí sí se le conoce esa característica. Y llevó una vida disipada, lo cual lo llevó a tener el problema que tuvo, de cuya muerte, amigos, se salvó por puro milagro, según señalan. Aunque, como hemos revisado, esta no es la única hipótesis de la desaparición de Pedro. Existe una muy creíble, amigos, que tiene que ver con cuestiones económicas, con traiciones. Muchas personas hoy tienen dudas de que Antonio Pedro fuera realmente Pedro Infante y que falleció en junio del 2013, en la ciudad de Delicias, Chihuahua. Y allí está sepultado, obligado a desaparecer en 1957 por las supuestas instrucciones de un expresidente, quien en el gobierno de Ruiz Cortines aún ejercía el poder en este país. Pedro estuvo recluido, supuestamente, en un penal militar. Luego, dicen, escapó a la sierra de Chihuahua, donde vagó por varios años, lo ayudaron amigos como Cantinflas, entre otros. En la Ciudad de México fue recogido enfermo y en calidad de vagabundo por la trabajadora de los estudios Churubusco, la señora Lucía Dorantes, quien, sin saber que era Pedro, le dio hospitalidad y alimento, posteriormente y por intermediación del general Jesús Villalanderos, amigos, hijo del general Francisco Villa. Pedro obtuvo una identidad presuntamente falsa, a nombre de José Antonio Hurtado Borjón, como señalan todos los investigadores, persona presuntamente nacida en Lerdo, Durango, y de la cual no se tiene antecedente de su existencia, o de su familia, por lo menos no oficialmente. La familia Villalanderos, avecinada en Delicia, Chihuahua, fue quien le brindó la seguridad que Pedro necesitaba para regresar a cantar. Y lo hizo en 1983, amigos, parece ser que en febrero. Sin embargo, enfrentó la censura de emporios televisivos del país y el desconocimiento de sus propios hijos, supuestamente. Aún así, está documentado que Pedro, o Antonio Pedro, vivió en la ciudad de Aguascalientes, incluso hicimos un video, recordarás, a finales de los 80 con su hermano, Pepe Infante. Y que también vivió en la Ciudad de México y en otros lugares. A pesar de la censura, amigos, y gracias al Internet, hoy conocemos esta verdad. Basta que nos metamos al Google, a YouTube, y tecleemos Antonio Pedro, y se nos viene una cascada enorme de información sobre la vida de Pedro Infante, o Antonio Pedro. Es importante, amigos, señalar, además, un dato curioso. El expresidente Miguel Alemán Valdés se fue de este mundo en 1983, amigos. Mismo año en que Pedro trata de retomar su carrera. ¿Por qué lo hizo precisamente cuando se fue el expresidente Miguel Alemán? Un dato curioso. Pero personajes como Antonio Aguilar y Eulalio González Piporro lo trataron de ayudar, amigos. Lo incluyeron de extra en escenas de películas como Viva el Chubasco, la película de Frida. Hemos hecho un video. Puedes buscarlo aquí en el canal. ¿Sí? Películas de 1983. Lo puedes comprobar tú sin ningún problema. Retomando el asunto del general Villalanderos, amigos, que es el motivo de este video. Muchos señalaron que era una falsedad. Que el general Villalanderos ni era general incluso, ni era hijo de Villa, ni era conocido de Antonio Pedro. O sea, todo lo relacionado, lo que circula alrededor de Antonio Pedro también es falso según los negacionistas. Mira, pero esta fotografía, pues es muy clara, muy evidente. Sin embargo, amigos, hoy te presento un fragmento de un video subido por el amigo Cuco Leiva, que puedes visitar en su página de Facebook, en su canal de YouTube, un gran investigador, donde se señala claramente y se evidencia que efectivamente el hijo de Pancho Villa, el general Jesús Villalanderos, conoció, y no solo conoció, creyó en Antonio Pedro, señalándolo como el auténtico Pedro Infante. Vamos a ver este pequeño fragmento. ¿Qué personaje? Podemos decirle y tenemos derecho y libertad de decir, no, tú no eres Antonio Pedro, no te hiciste mentiras. ¡Tú eres Pedro Infante! ¡Estamos leyendo! ¡No! Pero él tiene que venir al dictó por decir, ¡No! No soy Antonio Pedro. Acuérdense que fue en 1957 cuando se hizo este crimen. Si algunos de ustedes no me habían visto y no habían sabido que yo existo, yo voy a presentarme solo. No cabe muchas veces esto, pero lo voy a hacer ahora porque mi compadre Jesús Arroyo, el señor licenciado Jesús Arroyo, me ha honrado con permitirme hacer esto. Si no lo hago bien es porque no soy artista meramente y porque no estoy capacitado para hablarles como algunos de ustedes pueden hacerlo. El que habla es hijo del general Francisco Villa. Me llamo Jesús Villa Landero. Tengo la fortuna de por disposición presidencial y aprobado por el Congreso de la Unión ser general de división. Ahí está, amigos. Efectivamente, ahí está. Ahí está demostrado claramente cómo Antonio Pedro tenía muchos amigos influyentes y que creían en él y que lo apoyaron. Tú sabes que el general Francisco Villa pues era muy coscolino, tuvo muchas mujeres y tuvo muchos hijos que están documentados inclusive algunos hijos apenas recientemente se estuvieron reconociendo porque el general pues era muy mujeriego y pues tuvo hijos por doquier pues quizás por su importancia verdad por su magnetismo era un individuo que gozaba de un gran prestigio y poder en esos momentos de la Revolución Mexicana y bueno pues tuvo muchas mujeres y pues muchos hijos y el general Jesús Villalanderos pues como él como tú escuchaste reconocido por el este el Senado por el gobierno como general de división por ser hijo de el general Francisco Villa el general Jesús Villalanderos nos comentaba por ahí es licenciado en Derecho entonces bueno pues ahí está amigos un elemento más por si te haces la pregunta inicial y es que es muy ya es muy común encontrar en muchos foros aquello de que Antonio Pedro no es Pedro Infante por eso el motivo de este video Antonio Pedro no es Pedro Infante pues aquí está un elemento más donde se señala que Antonio Pedro pues si es Pedro Infante tenía amigos que lo apoyaban tenía amigos que metían las manos al fuego por él y amigos de un alto nivel y bueno amigos pues este fue el video del día de hoy espero les haya gustado este video si pues les gustó dejen un comentario déjenme un like para que YouTube recomiende este video a más personas suscríbanse a este canal comenten aquí en los comentarios pónganle si ustedes creen que si es Antonio Pedro Pedro Infante pónganle Antonio Pedro si es Pedro Infante y si no pues también es válido Antonio Pedro no es Pedro Infante ¿sale? y bueno amigos pues esto fue todo por hoy yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina bye yeah